Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me llamo Lissette y yo trabajo para la Biblioteca Pública de Chicago. Hoy quiero hablarles sobre las emociones. Las emociones es lo que sentimos. Una emoción, por ejemplo, puede ser sentirte triste. Cuando te sientes triste, quieres llorar. A veces te puedes sentir feliz. Cuando estás feliz, estás contento. Es otra manera de decir feliz. También a veces nos sentimos frustrados cuando no podemos hacer algo. O a veces podemos sentir otras emociones como enojado. A veces nos enojamos porque no nos parece algo o alguien nos molesta. ¿Me pueden ayudar a cantar una canción sobre cuando nos sentimos diferentes emociones? A lo mejor ya han escuchado esta canción, pero es un poquito diferente. Ok, vamos a comenzar. Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, malas, zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. Si tienes miedo, miedo, di ¡oh no! ¡oh no! Si tienes miedo, miedo, di ¡oh no! ¡oh no! Si tienes miedo, 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 di ¡oh no! ¡oh no! A veces los abrazos nos pueden hacer sentirnos mejor o una sonrisa cuando estamos muy felices. Es importante demostrar lo que sentimos. Ahora vamos a leer un libro sobre una niña que siente muchas emociones cuando es el primer día de clases. Y este libro se llama Isabel and Her Colores Go to School. Este libro es en español e inglés. Yo lo voy a leer hoy en español. Y fue escrito por Alexandra Alessandri. Isabel and Her Colores. La noche antes de su primer día de escuela, Isabel se sentó en su cama con las piernas cruzadas, coloreando con sus crayones favoritos, rojo, verde, azul, rosado, morado, violeta. Estaba lista para las clases, solo que... Isabel no hablaba mucho inglés. Le sonaba raro, como azules y blancos tempestuosos. Ella prefería los rosados, amarillos y morados del español. Esa noche Isabel soñó con todo lo que podría ir mal. Cuando se despertó, Isabel corrió hacia mami. Su corazón latía, tin, 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 como lluvia de verano. No quiero ir, Isabel pataleó en la cocina. I do not want to go. Se quejó desde la puerta. Please, por favor. Rogó dentro del carro. Pero era demasiado tarde. Ya estaban en la escuela. Es normal tener miedo, dijo mami, con su voz dulce y dorada como el mango maduro. Ella le dio a Isabel un abrazo de oso. Al mal tiempo, buena cara. Los labios de Isabel temblaban y su carita le cambió hasta ponerse preocupada. ¡Bienvenido, dijo Miss Paige! A Isabel le sonó como si el azul oscuro de la noche y el anaranjado de un amanecer estuviesen dando vueltas a su alrededor. El sonido le recordó al café de mami, amargo y marrón. Cuando sonó la campana de la mañana, Miss Paige aplaudió, ¡plas, plas, plas, plas! ¡Es la hora del ejercicio! Dijo. Isabel no entendió. Pero cuando todos se pararon, Isabel también se paró. Cuando todos se estiraron, Isabel también se estiró. ¡One, two, three! Los niños contaron. ¡Uno, dos, tres! Repitió Isabel. Ella se encogió ante todos los colores que se estrellaban como planetas chocando en una explosión de estrellas. Todos la miraron. Isabel se sonrojó como una cereza. Después de los ejercicios, Miss Paige escribió en la pizarra, ¡story time! Todos se acomodaron en la alfombra, menos Isabel. No había lugar para ella. Isabel se sintió tan pequeña y perdida como un colibrí sin sus flores. You can sit here, dijo una niña delante de ella. Isabel sabía que significaba here y fue suficiente. ¡Hi! dijo la niña. ¡I'm Sarah! Isabel sonrió tímidamente. Me llamo Isabel. ¿Want to be friends? preguntó Sarah. Isabel sacudió su cabeza para aclarar los colores que ahí se acumulaban. Se le calentó el rostro, el color guayaba. ¡No entiendo! susurró. A Sarah le temblaban los labios. A Isabel también. A la hora del almuerzo, Isabel se sentó solita dibujando en su servilleta. Dibujó corazones y caritas, culebras y carritos. Pero ni sus crayones la podían contentar, así que dejó de dibujar. La escuela no era nada divertida. Isabel trató de no llorar. Realmente lo intentó, pero las lágrimas igual corrían por sus mejillas. De nuevo en su salón, Miss Page cantó, ¡It's coloring time! Isabel se enderezó. Coloring sonaba como colorear. Y cuando Miss Page le dio una hoja en blanco, Isabel entendió lo que tenía que hacer. Isabel dibujó y coloreó y pintó. Usó rojos, verdes y azules, rosados, morados y violetas. Recordó lo que mami le había dicho. Al mal tiempo, buena cara. Entonces Isabel dibujó las dos mejores caritas que pudo. Cuando terminó, le mostró a Sarah el papel. Amigas, dijo Isabel, señalando primero una imagen y luego la otra. En la cara de Sarah se dibujó una sonrisa. Amigas, repitió Sarah. Friends. Sí, friends. Isabel se rió y Sarah también. A Miss Page le gustó tanto el dibujo de Isabel que se lo mostró a todos. ¡Genial! ¡Qué artista! Yo quiero dibujar así. Los azules y blancos tempestuosos se convirtieron en una agua marina brillante, como en casa. Quizás la escuela iba a ser divertida después de todo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. En el libro, Isabel sintió muchas emociones. ¿Escucharon algunas de las emociones que describió Isabel? Yo escuché que Isabel se sentía preocupada por ir a la escuela. También Isabel sentía miedo. Y sus emociones se vieron en diferentes formas. Algunas veces Isabel describió que se sentió que se enrojeció. Ahora ayúdenme a cantar una canción sobre un chorrito que se siente enojado o de mal humor. También los chorritos están de mal humor, ¿verdad? Cuando estamos de mal humor, estamos enojados. Ahora vamos a leer otro libro. Este libro se llama Mi corazón se llena de alegría y fue escrito por Monique Gray Smith. Mi corazón se llena de alegría cuando veo el rostro de alguien querido. Cuando huelo el pano horneándose. Cuando canto. Mi corazón se llena de alegría cuando siento el sol bailando en mis mejillas. Cuando paseo descalzo sobre la hierba. Cuando bailo. Mi corazón se llena de alegría cuando tomo la mano de alguien querido. Cuando escucho historias. Cuando toco el tambor. Que llena tu corazón de alegría. Ahora, amigos, vamos a cantar una canción más y nos vamos a despedir. Que llueva, que llueva la virgen de la cueva. La luna se levanta, los pajaritos cantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, le canta el labrador. Muchas gracias, mis amigos. Adiós.